Última hora, hay manipulación en el sorteo, hay manipulación en el sorteo con el Manchester United, vamos allá, no puedo enseñar la imagen porque el UEFA lo va a quitar y me va a romper el canal, entonces, confíen en mí, vamos allá con la pámpara, señoras y señores, aquí hay imágenes exclusivas donde muestra el balón del Manchester United, el segundo bote, desde la derecha hasta la fila trasera, que no se incluyó en el sorteo del Atlético de Madrid, ay mi madre, brother, no puedo ponerle las imágenes porque al momento las van a poner, al momento me van a dar copyright, pero no se incluye en el sorteo el tipo este que recoge las bolitas, yo estaba viendo el video, lo compartí en Twitter, vayan a verlo en Twitter, el tipo que coge el sorteo no incluye la bola del Manchester United y sale Bayern de Múnich, al no estar incluida la Manchester United, te quita una posibilidad de, es que te estás manipulando el sorteo, te estás dejando el Manchester para después, y también como había salido también contra el Villarreal, salió el Manchester United, no sé por qué salió, lo metieron porque no tenía que estar porque era de su mismo grupo, muy raro el sorteo, hay manipulación en el sorteo, todo para que salga nada más y nada menos, que los amiguitos reten esto de basura como siempre, como para que salga y se dé el sorteo que todos querían y todos amaban, y por supuesto, Paris Saint Germain contra Manchester United, si hay una manipulación en el sorteo, vírenlo para atrás, es que lo menos que pueden hacer es eso, vírenlo para atrás el sorteo, brother, vírenlo para atrás el sorteo, vuelvan a hacerlo, vuelvan a hacerlo que salió mal, vuelve a hacer el sorteito, Seferino, hay que hacer esta mierda viral, hay que hacer esta mierda viral, vayan para Twitter, darle retweet esta historia, manipulación en el sorteo, cuando sale el Atlético de Madrid, recuerden que los contrincantes del Atlético de Madrid, podían ser Liverpool, Bayern de Múnich, podían ser menos Madrid y menos Madrid y Liverpool, podrían ser todos, todos, el Manchester City, el mismísimo Manchester United, el Lille, podía ser el Ajax, podía ser la Juventus, podía ser todo el mundo, están manipulando el sorteo, todo el mundo sabía que iba a caer Paris Saint Germain contra el... Manchester United y la prueba está en este video, tienen que ir a verlo, no puedo ponerlo por derecho a un topo, si no, la UEFA sabe que está manipulando, le sacamos el video y me hace son y me rompe el canal, porque los conozco, porque los conozco los pelagatos, eso, solamente quería decirle eso, mi gente, quería informarles historia aquí, es que esto es increíble, brother, esto es increíble, solamente para que ganaran, para coger el dinero de todo el mundo, para manipularlo, para que Paris sea feliz, para que le pegan a Messi eliminando a Cristiano, para que hagan el bullying de toda la historia, ya van, ya van varias veces que nos están manipulando, brother, varias veces, varias veces nos están manipulando, y no descarte que el sorteo sea grabado, yo no sé ya cuántas mierdas se van a inventar estos pelagatos, ya yo no sé, mi hermano, nos están manipulando, nos están manipulando, nos están manipulando el fútbol completo, y nos estamos haciendo los ciegos, no se hagan los ciegos, vayan a darle retweet, no se hagan los ciegos y vayan a darle retweet, mierda, a este patito de video, para ver si la UEFA reviente la basura esta, mi hermano, y esto lo puso Mac, Mac Trin, ¿quién es este? Ariel y Pillo, ¿qué es Ariel y Pillo ese tipo, brother? ¿Qué eso? Ah, no, se hagan Mac, sí, coño, me dice usted, mira, definitivamente el look, mira, 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 ahí mismo, increíble, brother, increíble, increíble, definitivamente parece que el balón de Manchester United, que el segundo bote por la derecha, Zaguero, no se estaba incluido en el sorteo del match del Atlético de Madrid, ahí ya estás manipulando, brother, vamos, que se tiene que hacer virar, vamos, se tiene que hacer virar, vamos, que se tiene que hacer virar, vamos a compartir nosotros mismos, haga usted lo mismo, Seferino, comparte, retweetéalo y recontratweetéalo y cítalo, increíble, Seferino, increíble lo que uno vive, todo para que salga, ¿qué? el mismísimo pelagato del Manchester United contra Messi, qué madre, brother, nos vemos, mi gente, nos vemos, esta gente. Date, date, date un, date un suscripción, date lo que te la descaro, chao. De la prensa, es lo que tú piensas, o tú no me entiendes, no, quieres que te saques como buenos pan de dientes, pa' que te interese, todo el subconsciente, periodistas y netos de cuerpo y de alma, es lo que se sobra, que esto está guaracha, aunque favorezcan al mismísimo de siempre, estos pelagatos, van de cucaracha. Andamos bendecidos y es pa' arriba el lío, andamos bendecidos y andamos corillos, andamos bendecidos y es pa' arriba el lío, andamos bendecidos. Usted es un tronque, ven, la, gato, con el niño sato, tú eres un triste gater, malo. Usted es un tronque, ven, la, gato, un respiro asqueroso, un gobierno mío, un fucking rato. Usted es un tronque, ven, la, gato, no hagan que te presten atención si no te dejo, palo. Usted es un tronque, ven, la, gato, el área de pantano, usted no me llegaría a los zapatos. ¡Venga!